Mi estimado estilócrata, bienvenido una vez más a tu canal. ¿Alguna vez te has sentido triste o decaído y te ha faltado el ánimo? Todo el mundo ha pasado en alguna ocasión por esta situación, y los hábitos y actividades diarias también se ven afectadas por ello. Por esta razón, hoy en Estilocracia, te presentamos algunas formas para salir de la depresión. Quédate a mirar este video y suscríbete. 1. Hable con alguien de confianza. Comenzar a hablar con alguien sobre cómo te sientes puede ser algo difícil, pero cuando compartes tus experiencias con personas que estimas o aprecias, te pueden ayunar a sentirte mejor y a la mejor sentirte acompañado, pues el solo hecho de tener a alguien que escuche y demuestre atención ayuda en sí mismo. 2. Cuide su salud física. La depresión hace que sea más difícil tener energía para cuidarse, pero el quitar la atención en uno es muy dañino. Por eso, toma medidas para cuidar de tu salud física y bienestar emocional, con las cosas que podrían beneficiarte. Intenta dormir bien, pensar en tu dieta, hacer alguna actividad física, cuidar de la higiene y evitar a toda costa consumir alcohol o drogas. Esto ayudará a centrar la atención en ti. 3. Pase tiempo en la naturaleza. Se ha descubierto que pasar tiempo en la naturaleza ayuda con problemas como la depresión, pues evita el contacto social y se está más en nosotros mismos. Estar con la naturaleza ayuda con la depresión y estimula las ganas de querer vivir. 4. Prueba mindfulness. La atención plena, conocida como mindfulness, es una forma de prestar toda la atención al momento presente. Algunos estudios han demostrado que practicar la atención plena puede ayudar a controlar la depresión, pues ayuda a centrar los pensamientos y evitar la ansiedad y el pesimismo que la mente produce. 5. Practique autocuidado. Tomarse el tiempo para cuidarse, como hacer algo que se disfrute, cocinar, ver TV, salir a pasear, puede ayudar a respaldar la recuperación y mejorar la calidad de vida. Hacer actividades que generalmente disfrutes ayudará cuando te sientas deprimido. Estimado estilócrata, estos son algunos de los consejos que te ayudarán a evitar o salir de la depresión. Todos en algún momento hemos estado envueltos en estos sentimientos, así que no dudes en tomarlos y aplicarlos a la rutina. Cuidarse es reflejo de un amor propio. No olvides darle clic a la campanita y contarnos cómo te fue. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!